En el caso particular de México, continuaremos con una nueva jornada de lucha y movilización para evitar que el Senado y la República ratifique el Acuerdo de Asociación Transpacífica, fruto de una negociación secreta en la que los únicos que fueron consultados fueron los grandes empresarios, que a su vez son los que pueden sacar beneficios de estos tratados, y con ello se efectúe una mayor expoliación de nuestros recursos naturales, de los territorios y la sobreexploitación de los trabajadores. Ratificar el TPP haría cometer al Senado y la República una abierta traición a la patria y a los ciudadanos que dice representar. Si el presidente Enrique Peña Nieto traicionó a la patria al firmar un TPP que responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de las corporaciones transnacionales y que viola flagrantemente nuestra constitución, el Senado y la República tiene la obligación de rectificar y evitar su consumación. Asistimos a una nueva investida neoliberal que intenta revertir la derrota del ALCA y los avances logrados por los gobiernos progresistas en el cono sur de nuestro continente. Ahora pretende consolidar el depredador modelo neoextractivista y hacer aprobar nuevos megatratados de libre comercio, tales como el Tratado Transpacífico TPP, el Tratado Estados Unidos-Europa TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Europa Z, el Tratado sobre Comercio y Servicios TISA, el Tratado Ecuador-Europa, la renegociación del Tratado México-Europa y la renovación de las negociaciones Europa-Mercosur, entre otros. El TPP en su artículo 30.5 prevé un plazo de hasta dos años para que los países vayan rectificándolo en sus congresos y o cumpliendo con los procedimientos que manda su legislación interna. Sin embargo, Estados Unidos ha instruido a sus socios en el TPP para que se ratifique antes del fin de año. Los congresistas y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos están sumamente presionados por el descontento del pueblo estadounidense y se niegan a discutir el TPP. El presidente Obama está realizando un esfuerzo desesperado para que se apruebe con el menor costo político. Busca que el Congreso de su país lo apruebe después de las elecciones y antes de que tome posesión el nuevo presidente o presidenta y el nuevo Congreso. Tampoco tiene aún apoyo para ello, por ello está implementando una ofensiva diplomática tendiente a que los otros 11 países ratifiquen lo antes posible el TPP y con ello presione al Congreso de Estados Unidos para hacer lo mismo antes del fin de año. Muchos países del TPP se han resistido a estas presiones, no así el Senado mexicano que pretende ratificarlo de inmediato, entre noviembre y diciembre, sino una verdadera discusión amplia y democrática con la sociedad, por presiones de Estados Unidos y para mandar señales y tranquilizar a los mercados frente a la catastrófica situación económica, financiera y de ingobernabilidad que vive el país. De nuestra parte, desde finales del año pasado, iniciamos la construcción de una gran convergencia social, tanto nacional como global. En México, la coalición de organizaciones y ciudadanos, México Mejor sin TPP, sigue sumando nuevas organizaciones. En lo internacional, desde principios del año se logró la coordinación con los cinco países de las Américas que forman parte de la negociación del TPP y ha seguido avanzando hasta conformar una articulación de todas las Américas e incluso global frente a la multitud de tratados que están en curso de negociación o ratificación por los poderes legislativos. Hemos también avanzado en la conformación y la confluencia de congresistas de las Américas contra el TPP y de estos con las organizaciones sociales. Bien, hemos escuchado ya el pronunciamiento, parte del pronunciamiento y para seguir con nuestro programa.